¿Qué es la Paralogía? Hermanos del Universo, bienvenidos a Paralogía, un lugar especial donde nos dedicamos y donde yo exclusivamente me dedico a divulgar la verdad. En nuestro programa de hoy voy a contarles lo que me acaba de suceder y es que yo fui teletransportado al infierno el día de ayer a las 3 am de la mañana me encontraba yo durmiendo y una máquina cuadrada apareció sobre mi habitación, sobre mi cuarto y de ahí salieron dos demonios, salieron dos demonios y esos dos demonios me pusieron una especie de antídoto en el brazo, me inyectaron algo en el brazo y me trasladaron a la cápsula, me metieron a esta especie de cubo quiero decir y cuando me metieron al cubo fuimos teletransportados al infierno. Me teletransportaron al infierno para intentar interrogarme. Después de allí pasamos a la sala de interrogatorio o a la sala de tortura donde yo iba a ser torturado por los demonios. Estábamos en el infierno, en el inframundo. Ellos me iban a intentar sacar información, es decir, más que sacar información yo creo que me llevaron ahí para intentar lograr que yo dejara de divulgar información a través de YouTube y a través de Internet y de mi canal Paralogía. Entonces me engancharon con unas cadenas. Había una especie de sierra eléctrica que iba, una especie de sierra así muy extraña que iba a empezar a tratar de traspasarme mi cuerpo pero estando vivo. Es decir, de cortarme mi cuerpo, de traspasármelo pero estando vivo. Pero en esa ocasión yo utilicé mi poder de múltiplo quinesis o mi poder de clonoquinesis. Utilicé la clonoquinesis. Me cloné en miles de personas semejantes igual que a mí, iguales que a mí. Y de esta manera empezamos a combatir contra todos los demonios en el infierno donde ahí mantuvimos una pelea con todos estos demonios. Yo y mis miles de clones, ¿no? Entonces iba ganando la batalla, una batalla que fue tan dura, tan potente, tan increíble que causó un devastador terremoto en el infierno. Ya después de eso, yo alcé mi boca para disparar un rayo de energía, una onda vital de mi boca y de causar una explosión en el infierno. Cuando yo disparo esta onda de energía de mi boca, causa una explosión en el infierno y se empieza a destruir todo el infierno. Todo el infierno se empieza a destruir. Porque el infierno es una especie de laboratorio que está ubicado en el cosmos. Y es para mandar allí a las almas que intentan salvar al mundo, al universo. Lo demás es reencarnación y reencarnación. Entonces ahí me mandaron a mí. Y cuando se causó esta gran explosión, este gran terremoto, yo salí de ahí, salí de ahí, corrí y inmediatamente fui por la máquina de teletransportación y me volví a teletransportar a la tierra, ya de regreso a casa. Después de eso, ¿qué es lo que querían que yo no dijera los demonios? Lo que querían que yo no dijera los demonios es que hace unos días la NASA tuvo una conferencia de prensa, me parece que en San Diego, en la cual su información es mitad verdad y mitad mentira, porque ellos comunican, ellos dicen que en todos los planetas de nuestro sistema solar no hay vida, lo cual es verdad, pero también es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque en el pasado sí hubo vida. Ellos dicen que porque las atmósferas están muy aplastadas ahí que por eso no puede haber vida. Pero sí había vida antes en todos los planetas, en Júpiter, en Saturno, en Venus, en Marte, en Urano, en todos los planetas había vida. Lo que pasa es que hubo una guerra en todo el sistema solar, quiero decir, en todo el sistema solar hubo una guerra. Y esta guerra fue provocando la extinción de las razas de estos planetas. Todas las razas de estos planetas se fueron extinguiendo, tanto de Marte, como de Júpiter, como de Saturno, se fueron extinguiendo por esta gran guerra que hubo en nuestro sistema solar. Y eso fue lo que sucedió. Entonces es por eso que fue un apocalipsis impresionante. Cuando sucedió esta gran guerra, también la Tierra participó en esta guerra. Nada más que en ese tiempo no existían los seres humanos en la Tierra. Había otros seres en la Tierra que eran los reptilianos, los reptiles. Sí, así es, ellos. Estos reptiles no eran de otro planeta. Eran de aquí mismo de la Tierra. Eran los dinosaurios que lograron sobrevivir a la extinción de los meteoritos y que por una extraña célula que entró a su cuerpo de los meteoritos, perdón, que entró a su cerebro de los meteoritos, lograron evolucionar porque esta célula hizo que los dinosaurios evolucionaran. Entonces los reptilianos mantenían guerra contra todas estas razas que había en Júpiter, Saturno, Marte, Venus, etc. Ellos empezaron a desarrollar sus propias tecnologías aquí en la Tierra y fueron en gran parte los que exterminaron a todos los habitantes de planetas como Marte, Júpiter, Saturno. ¿Esto cómo fue que lo hicieron? Pues se fueron, les fueron robando tecnología, se fueron infiltrando en sus planetas, empezaron a robar naves espaciales y a usar uso de estas tecnologías con sus naves espaciales y destruyendo así a los habitantes de estos mundos. Ellos empezaron a ganar terrenos, uno por eso y segundo porque ellos empezaron a desarrollar tecnologías mediante la brujería, tecnologías dentro de la brujería. Cuando fue el último gran episodio de entrela guerra de nuestro sistema solar, ellos los reptiles construyeron las pirámides de Egipto y desde aquí, desde las pirámides de Egipto, ellos mandaron un rayo láser desde las pirámides de Egipto a todos los planetas del sistema solar, incluso al sol quedó dañado y el sol ya no podía darles vida, ya no les podía llegar a estos planetas como todos los planetas del sistema solar que conocemos. Solo le podía llegar el sol a la tierra porque el sol quedó dañado y es así por eso que lo que yo quiero dar a entender y que quede muy claro es que los que controlan al mundo son los reptilianos, son la élite reptil, por eso están sus pirámides en todos lados, por eso están sus ojos en todos lados y que por eso nunca nos han invadido los extraterrestres porque ya actualmente en el presente no hay vida en nuestro sistema solar, solo hay vida en otras galaxias, en otras galaxias, en otras estrellas, etc. Muy, muy lejos de aquí, muy, muy lejos de aquí y por eso nadie ha venido tampoco a rescatarnos, por eso ningún extraterrestre de otra raza ha venido a invadirnos y a rescatarnos con fines positivos de evolución porque están demasiado lejos para llegar y esa es la verdad. Hermanos de YouTube, espero que con esta verdad su espíritu les haya crecido, les haya aumentado colosalmente su conocimiento, yo soy el magnate del universo y a mí las élites oscuras, nadie me va a frenar para que deje de decir la verdad soy el maestro alfa paralogía, el más poderoso de todo el universo nos vemos y hasta la próxima en el próximo video ya les traeré la última verdad el último video de ¿Quién fue Jesucristo? tercera parte nos vemos nos vemos y y y y y